papá le pregunta giovanni don juan disculpe las molestias pero me puede decir dónde lo puede encontrar señor juan quisiera reparar mi bocho es un modelo 77 y deseo que quede al centavo o sea al 100 no me imagino dígale dónde se encuentra estamos aquí en torrenco huila méxico que la calle si estamos en calle lerdo 205 en las julietas no podemos poner la dirección así completamente porque nos regañan pero si quiere que mi papá le arregle el carro recuerden que nos manejamos por lista de espera que mi hermano es el bueno ahí entonces mándenos un mensajito por instagram o facebook y lo agendamos le pasamos nuestro número ya que si no es de aquí de torreón y necesita atención personalizada mi papá lo pueden marcar directamente su celular y él les contesta personalmente obviamente con honorarios así que a toda la gente que nos ve somos de torreón coahuila méxico y nos pueden contactar por instagram andre pues para muchas gracias